¿Cuál es la diferencia del hombre viajero, voltero y el hombre viajero, viajero regular? La diferencia es que el hombre viajero, el voltero, dura hasta dos meses. Dura empacando, metiendo todo su tenis, subiendo fotos, para un país que lo vio nacer y un país que lo vio criar. Entonces, hay que ver qué está pensando el voltero, que tiene que enseñar tantas fotos de lo que va a llevar, que se está preparando. El viajero con dinero, regularmente, empaca su maleta y su cepillito, su cosa, tiene su maleta, la saca un día antes porque el viajero con cuarto está ocupado. Eso no tiene tiempo como dos meses antes, como el voltero, tiene tiempo, tiene un año, dura un año empacando la maleta. El viajero con dinero tiene su maleta que la saca un día anterior y empaca su cosita, empaca su cosita ahí, un par de cositas que tiene que llevar nada más. El voltero no, los tenis, las ropas, un año duran en eso. También la diferencia del viajero voltero al viajero con dinero es que cuando llegan allá a su país, pues se tiran una foto con un gold label o un blue label, sin saber ni de dónde salen los wikis. Señor, el viajero con dinero se tira una foto con un blue label y se tira la foto con un brugal, que es lo que se bebe o que era lo que bebía anterior, antes de montarse en un avión. No tiene necesidad de tirarse solamente una foto con una bebida cara, se tira con una cara o con una que le guste, pero el voltero se tira nada más foto con whisky caro, como que nunca bebió bebida barata, nunca. Ni nada, que no tiene nada de malo porque todo el mundo debería beber lo que le gusta, no lo que otra gente bebe. Y pues este es el tema de hoy, de los viajeros volteros a los viajeros con dinero. Sigan mi canal, Angel Rufino, saben que soy el autor del libro, como estimular a una mujer en español y en inglés, how to stimulate a woman. Lo pueden encontrar en Amazon, Barnes & Noble y toda la tienda online. Hasta la próxima. ¡Gracias!